Bienvenidos a otro lado del Cherco, donde se habla del deporte más hermoso del mundo El día de hoy el América se corona campeón y gigante de CONCACAF en la CONCACAF Liga de Campeones El Napoli lo sorprenden y lo golean y el español busca esta séptima plaza para meterse a la Europa League Así es que, a rodar la bola Y el día de ayer hubo CONCACAF Liga de Campeones Se estaba jugando la final en la fase de vuelta allá en Canadá Recordemos que la semana pasada en el Estadio Estadial quedaron 1 a 1 Entonces tenía la desventaja el equipo del América por el gol de visitante Pero bueno, vamos al Estadio Olímpico de Montreal Porque ahí juega el Montreal Impact Los canadienses contra las Águilas del América O sea, el América, o sea, las Águilas, exacto Los repetidos veces, o sea, el América Los mexicanos y quedaron 4 a 2 a favor de las Águilas Y con eso se coronan campeones La verdad, el América arrasó a los canadienses Con goles de fuerte los de Montreal De Andrés Romero en una jugadísima Pero aún una jugadota de Piatti Que la verdad eso es lo mejor que tiene el Montreal Impact De ahí marcaron el primer gol y le estaban complicando la existencia del América Pero luego se vino la goleada y el vendaval El segundo fue ya al final también de Montreal de Jack Minreine Al minuto 89 Que con ese ya no le alcanzaba Yo creo que era un milagro En el minuto 90 y en los 5 que agregó Darle la vuelta Pero la verdad no pasó Y de parte del América El que fue su crack, su estrella El mejor jugador de este partido Darío Benedetto marcó el primer gol al minuto 50 En una especie de media tijera También hay que comentar que el portero del Montalimpact Yo no sé dónde lo sacaron Después de que sus tres porteros Ninguno pudo jugar Contratado en este porteo Pero la verdad es malísimo El segundo fue de Oribe Peralta El hermoso Peralta Marcó el segundo gol para las Águilas Al minuto 64 Con eso ya estaban llevándose la ventaja Pero todavía quisieron más Y salió este Darío Benedetto Al minuto 66 Para marcar su doblete Que la verdad fue un buen gol de parte de Darío Benedetto Que fue otra vez lo repito El mejor jugador de este partido Y ya por último para sentenciar su hat-trick Este Darío Benedetto Al minuto 81 Que ese fue ya la obra maestra Ya para cerrar Y con eso el América se corona campeón Y con eso ya van a estar en el Mundial de Club O sea ya tienen su pase asegurado Que va a ser ahora en Japón Ya van a regresar otra vez en Japón Después de que anduvo por Emiratos Árabes Por China Por no sé dónde Pues ya van a regresar otra vez a Japón Y con eso las águilas se llevan un campeonato Más a sus filas Se convierte en el máximo De galardones De la Liga de Campeones Con el Cruz Azul Que llegan a 5 Los dos Y el América va a jugar el Mundial de Clubes En Diciembre Y ya el día de hoy se cerró esta Liga Española Ya que se habían jugado el martes y el miércoles Pues el día de hoy se cerró con dos partidos Así es que vamos al campo de fútbol de Vallecas Porque ahí juega el rayo vallecano De nuestro mexicanísimo Javier Aquino Que nada más jugó dos minutos Contra el Valencia Que está buscando ese cuarto puesto Porque el Sevilla que ganó el día de ayer Pues ya lo bajó La verdad muy mal por el Valencia Y muy bien pues el Sevilla que anda con todo En la Europa League Está buscando el bicampeonato Y el Valencia pues ya lo arrebató Su puesto El Valencia necesitaba ganar para recuperarlo Pues no lo pudo hacer La verdad sufrió mucho Y quedaron uno a uno Con goles de parte del rayo vallecano Que iban ganando de Adli en barba Pero aquí el gol fue gracias a Diego Alves Que se lo tragó Según echando de la culpa al Sol La verdad muy mal Porque no supo atajar este balón Que la verdad era un tiro normal y tranquilo Para cualquier porteo Pero se lo tragó Y de parte del Valencia El gol fue de Dani Parejo Al minuto 66 Que con eso empata marcador Este como les había comentado Javier Aquino entró en el segundo tiempo ya Gané minuto 89 Jugó un minutito Y los tres que agregaron Tuvo una Pero la verdad Le tiró horrible Por si no juega Y la única que tiene es la desperdicia La verdad muy mal por Javier Aquino Y ahora vamos al siguiente partido Porque en el estadio de los Cármenes Estaba jugando el Granada Contra el español Que busca esta séptima plaza Para meterse a la Europa League Pues la verdad Está consiguiendo buenos puntos Porque ganó Dos a uno Con goles de parte del Granada De Mainz Al minuto 73 Que estaba empatando el marcador Pero no le alcanzó A los pobresitos de Granada Que están ahí como que sufriendo Por los puestos de descenso Y de parte del español Un señor golazo De su estrella Este ex Real Madrid Sergio García El capitán Al minuto 45 Marcó un golazo Donde los defensas No supieron salir La recuperó Sergio García Y la armó toda Incluso la concretó Con su pierna Mala sacó a la izquierda Yo no sé Cómo tiene la pierna buena Si la verdad Marcó un golazo Y el segundo Con el cual Se llevan los tres puntos Fue de Francisco Montañez Al minuto 84 Con eso se llevan Tres puntos Los del español Que siguen ahí Están aferrando O sea que todavía Pueden alcanzar ese séptimo puesto Para la Europa League Pero tenemos que esperar Porque si La Copa del Rey La gana El Atlético de Bilbao Pues se va a ir directo Para él Pero si la gana El Barcelona Se va hasta la séptima plaza Y ahí el español Está buscando Esa competencia europea Y ya por último También se cerró El cacho italiano Con solo un partido Que la verdad Fue algo sorprendente Así es que Vamos al estadio Carlo Castellani Porque ahí juega El Empoli Que está tratando De salirse De la zona del censo Y tratando de salvarse Y asegurarse La categoría Juego contra el Napoli Que está Por competencias europeas Que quieren dar La Champions League Y el Empoli goleó al Napoli 4 a 2 Con muchos autogoles De los dos La verdad Muy mal por las defensas Vamos a ver Vamos a empezar Con los de Napoli Porque su gol fue De Vixell Laurini Que fue un autogol Al minuto 64 La verdad Fue un rebote ahí Que la quiso despejar Por otro Y le pegó a su defensa Y la marcó Y el último fue De Maren Hamsik Al minuto 90 Este que se peina Con nada más Con una colita ahí de frente Se levanta el cabello Que también era fuera del lugar Porque estaba estorbando Un defensa Pero bueno Se lo marcaron Que era un golecito Un golecito más Un golecito menos Ya al final No cuenta mucho Y de parte del Empoli Los goles fueron De Máximo Macarrone Al minuto 8 Marcó el primer gol Que cuando estaba poniendo Adelante de los del Empoli Y que la verdad Estaba sorprendiendo A propios y extraños El segundo fue De Miguel Gritos Que fue un autogol Al minuto 43 O sea ya está acabando El primer tiempo Y se mete en un autoguelo Los de Napoli La vea muy mal Pero todavía no se acabó El primer tiempo Y con un gol De Ricardo Samponara Al minuto 45 Le estaba ganando Al Napoli Y 3 a 0 Yo creo que nadie Se lo esperaba Que el Empoli Le estuviera ganando Al Napoli La verdad fue algo sorprendente Y ya por último Un ex Real Madrid Porque también hay que decir Cuando hacen las cosas malas Raúl Albiol Metió otro autogol O sea Tres autogoles De los seis La mitad De los goles Fueron autogoles La vea muy mal Raúl Albiol ahí No sé qué quiso hacer Entre que la quiso sacar La rebanó Y la metió La verdad Muy mal Por Raúl Albiol Este ex Real Madrid Y la verdad Los defensas Y todos los autogoles La verdad Muy mal Por los dos equipos Y muy bien Por el Empoli Que sorprendió al Napoli Y le arrebató Tres puntos Y ahora el Napoli Seguir sufriendo Para meterse En competencias europeas Y bueno amigos Esto es todo por el día de hoy Así es que Vámonos a los saludos Porque ahora sí Hay varios saludos Y vamos a saludar A Jairo Que es de Colombia Y le va al Real Madrid A la Madrid Para ti Jairo Y un saludo A todos nuestros amigos Sudamericanos Guael José Que es de Venezuela Y también le va al Real Madrid A la Madrid Para ti Guael O Wall No sé cómo se diga Guael Que eres de Venezuela Un saludo a todos nuestros amigos Venezolanos que nos ven Santiago Garza Que es de Monterrey Y le va a la Juventus A la vequia señal El calcio Que está solo Un puntito O que la Lazio Pierda para ya coronarse Yo creo que el fin de semana Ya no tardan en estar Festejando Ese escudeto De los de la Juve Luis que es de Durango Y también le va a Barcelona Pues ahí el Barcelona No puede festejar Porque ahí también puede ser Real Madrid Ahí pisándole los talones Daniel que es de Guadalajara Y le va al Real Madrid A la Madrid Para ti Daniel Y también le va Mi poderoso Borussia Dortmund Que pues ojalá Ojalá Y nos alcance Para meterlos también En competencias europeas A los del Dortmund Josué Mosco Que es del DF Y le va al Bayern Munich Que ya es campeón De la Bundesliga Desde la semana pasada Sergio Martínez Que es de Tijuana Y también le va al Barcelona José Navarrete Que es de Sonora Y también le va al Barcelona Y por último David García Que es de Guadalajara Y le va a mi poderoso Real Madrid A la Madrid Para ti Y también apoya Al Manchester United Que está peleando hoy Para meterse a la Champions League Ya que el año pasado No jugó ninguna competencia europea Pues mínimo Quiere calificar Y ojalá y no lo haga Y mi Liverpool La rebate Esa cuarta plaza Para la Champions League Y bueno amigos Nada más recordarles Que pueden usar El hashtag AntónFootball Por si quieren que les recomendemos Sus canales De YouTube Su Facebook Su Twitter Para que tengan Más seguidores Amigos Sus blogs Lo que ustedes quieran Su página de internet Lo que ustedes quieran Nada más usen el hashtag AntónFootball Seguido de su mensaje Y nosotros lo vamos a estar Recomendando por tres días seguidos Y bueno No más recordarles Que mañana otra vez Y empiezan las jornadas europeas La de Francia Y la de España Y aquí los vamos a tener Así es que nos vemos El día de mañana Cuídense Bye ¿Te quieres enterar Del día a día Del deporte más hermoso del mundo? Debajo de esta flecha Se encuentra el botón Para suscribirte Totalmente gratis Y listo Pon a rodar el mundo